Puebla, luego de que el Instituto Electoral de Puebla ordenó abrir apenas el 26% de las urnas de la elección de gobernador Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, acusó que esa institución está sometida a los intereses del exgobernador Rafael Moreno Valle. El Opol de Puebla no solo está subordinado, recibe instrucciones de Moreno Valle. Recordemos que Moreno Valle en Puebla tiene un control caciquil muy grave, y en ese sentido los resultados tienen que ver con esa inacción de las autoridades electorales, dijo Duarte en entrevista. El virtual diputado federal electo de Morena indicó que la decisión de Lópol de ordenar un recuento mínimo de casillas forma parte de la impugnación que el partido presentó ante el Tribunal Estatal. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, foto, archivo reforma. Detalló que, en promedio, el monto mínimo de casillas que se ha recontado en las entidades federativas en elecciones locales es de entre 50 y 60% de casillas, por lo que, expuso, el caso de Puebla llama la atención, desde que se estableció el recuento en la ley, en las 32 entidades está en el 60%, el promedio. Solo en dos casos en la historia que estén abajo del 30% es el Estado de México en el 2017 y ahora Puebla, son los dos estados donde menos recuento de casillas ha habido y eso evidentemente retrata de cuerpo entero la actuación de los OPLES, declaró. Foto, archivo reforma. Duarte confió en que la impugnación presentada por las irregularidades en la elección en que la resultó electa Marta Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, será resuelta favorablemente por el tribunal local. De lo contrario, advirtió, llevarán el caso a la sala regional y, luego, a la sala superior del Tribunal Federal, «Nosotros tenemos confianza en que los tribunales van a fallar a nuestro favor, que no se va a dejar pasar este grado de impunidad que se tiene en el caso del Puebla, y tenemos mucha confianza en que vamos a hacer valer la ley en este caso», expuso Duarte. Con información de Reforma, en esta nota, Puebla Elecciones 2018 INE Rafael Moreno Valle Horacio Duarte INE Rafael Moreno Valle